Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Verse Y en este pequeño tutorial les voy a enseñar O... Bueno, no es un tutorial, es un pequeño video donde les voy a enseñar La forma más fácil que yo encontré Para... Para subir de nivel rápido a... A nuestro personaje Y es... Si recuerdan el video pasado, si no lo vieron, yo les recomiendo que lo vean Es tener a Vegeta como maestro Tener a Vegeta como maestro Y nos va a pedir el Soy el más fuerte de la Tierra Si no saben cómo conseguirlo, vean mis videos Lo acabo de subir antes de ver este video Ya estará subido el de cómo conseguir el Soy el más fuerte de la Tierra Una vez consiguiéndolo, hablamos con él Y tenemos que completar muchas veces, todas las veces que sea necesario Este... Pues la última misión con Vegeta O el último entrenamiento que es la maestría Complétala todas las veces que tú quieras Y por muy mal que te vaya, es decir, que saques un rango C Vas a obtener alrededor de 9000 de experiencia Cada vez que pelees con él Que es una pelea rápida en realidad No dura mucho la pelea con Vegeta Mira, huu Huu Espérate, espérate, espérate Vegeta 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 Ya le rompimos la defensa Subimos Subimos, subimos, subimos Si lo pueden acorralar así al principio Qué mejor Está muy fácil de hacer esto Ya se enoja Se convierte en Super Saiyajin fase 1 Que sigue estando fácil de vencer De todos modos, no pasa nada Nada más hay que agarrárselo aquí a duro combo Así Ya cuando está en fase 3 Digo, en fase 3 no En fase 2 Ahora sí Se pone más complicado Entonces Ya deben de tener un poquito más de cuidado con él Porque ya se va a enojar Entonces Yo les recomiendo Que Si se pueden convertir en Super Saiyajin Se conviertan Porque Les va a servir para hacerle puro acá Puro ultra de este Un puro ultra de este Les sirve para terminar más rápido Con su sufrimiento de Vegeta Espérate Vegeta Espérate 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 Y lo mandamos a volar De regreso Deténme esto Vegeta Por favor Gracias Peleamos 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 Ya se nos acabó el 20 Lo acorralamos Igual que al principio Mientras nuestra energía se carga Esta es una buena forma de vencer ¿Saben? Acorralándolos así Uh ¿Ven? Que fácil ¿Ven que fácil? Nos transformamos en Super Saiyajin Otra vez ¿Para qué? Pues para darle un tufo de estos Miren Que no es necesario transformarse ¿Verdad? Pero es para darle varios tufos Y que no nos quedemos sin Sin Ki Un tufo más Y se muere Sácatelas Y así se acabó Me bajó Casi la mitad de la sangre Aquí se vale usar cápsulas y todo Y aún usando cápsulas La misión se las valen Como rango C Miren Rango A Y me dieron 10.000 Pero obviamente A mí me dan menos Porque ya soy nivel 60 Si ustedes están entre el nivel 40 Y el 50 Les van a dar mucho más que eso Y yo por ejemplo Lo utilicé para pelear contra Cell Y contra Beats Que fue lo más difícil Que me tocó Y subir rapidísimo de nivel Y pude pasar las misiones Mucho más fácil Entonces si ustedes ven Que ya se están saliendo Del rango en las misiones Del modo historia Y necesitan subir de nivel Nada mejor que hacer la maestría Una y otra vez Con Vegeta Todas las veces que sea necesario Aunque sea rango C Les van a dar por lo menos 9.000 de experiencia Y así van a subir Rapidísimo De nivel Yo espero que les haya servido Este pequeño Video Y nos vemos la próxima Ah Antes de que se me olvide Pues Como siempre les digo No se olviden De suscribirse al canal Si no están suscritos Darle like al video Si les gustó Comentarlo No cuesta nada Absolutamente Es totalmente gratis Y pues si les gustó Aquí nos vemos la próxima Chao muchachos Chao Chao